¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Estamos en otro vídeo de Clash Mini y hoy os traigo otro mazo de tritón. Samuel, ya nos has traído un mazo de tritón esta semana. Y yo te diré, sí, 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 totalmente cierto, pero es que esto es... Mira, no sé si es lo más competitivo que he visto, no sé si vamos a ganar una partida, pero es una locura de equipo que he podido probar y testear y necesito que veáis cómo funciona. Estáis viendo que llevamos muchas minis poderosas, como es el Aprendiz de Monje o la Inferno Warden, la Guarda Infernal, el Montapuerquitos, las sinergias son Clan, Magos y, por supuesto, Marinos. Vais a ver cómo funciona esto. Bueno, primera partidita contra una Ira Magenta. A ver, aquí hay problemas. No te voy a engañar de que aquí hay problemas, pero confío en la que va a ser la troleada del día, que es nuestro Inferno Warden. De verdad, creo que es una uni que está muy fuerte, esta mini como unidad, pero cuesta bastante saber utilizarla. Por supuesto, el rival, llamado Minions, juega como todo jugador de Ira Magenta, que es Colo con mi golencito y ya lo que tenga que ser, será. Y yo te digo, vale, perfecto, me parece totalmente respetable. No has podido matarlo ahí, eso es un problema para ti, porque, por supuesto, nuestro Inferno Warden le da tiempo a recargar su ulti y destruirte cruel y malvadamente, que eso está bastante, bastante bien. Ahora bien, cuidadito, porque el rival tiene mucho elixir para hacer la ronda número 2. Estamos hablando de unos 18 de maná. Holy moly. Voy a jugar esto por aquí. Voy a jugar, yo creo, la bola de fuego aquí. La bola de fuego. Es que ya estoy anticipando lo que va a ocurrir. Y vamos a curar todo lo posible para intentar aguantar un poquito más los golpes de Ira Magenta, que, por supuesto, se va a meter la mejora y va a meter la mejora al golem delixir. Ahí está. Ah, y no ha mejorado la Ira Magenta. Ha dicho, mira, no lo necesito. Soy una criatura poderosa y tú no lo eres. Y, bueno, el rival que se lleva a uno y nada más. Ahora sí se pone contra las cuerdas la cosa, porque son casi 30 delixir, no, más, más de 30 delixir que va a tener el rival ahí para utilizarlo a su placer y goce. 32, ni más ni menos. Voy a jugar esto aquí. Voy a jugar esto aquí. Y no voy a hacer nada más. He mejorado la centinela para que aguante. Perdón, cada vez que alguien utilice una super, ella gane energía para utilizar su ulti. Y que cuando haga daño a alguien que tenga más de 50% de vida, haga mucho daño. Así que, vamos a ver lo que ocurre. El rival que sale con absolutamente todo. Holy moly trolly. Vale, juega Sharky. Cosa que de verdad me ha sorprendido. Por supuesto, ahora eso sí me va a molestar un poquito. Un poquito bastante. Lo bueno, no, no ha habido bueno. A ver, la ulti. A ver, la ulti. A ver, la ulti. Guau. ¿Lo habéis visto? Qué locura. Qué locura. Otra partidita, otra partidita. Chicos, estamos contra una luchadora real con la cual no sé muy bien qué hacer. Siendo sinceros. Bueno, si nos sale esto, la verdad que me vale. Creo que esta mejora es mejor contra la luchadora real porque usualmente no lleva brujita. Si lleva brujita por lo que sea, pues diré... What a flip. El rival además ha empezado muy agresivo. Yo creo que podemos llevárnosla gracias al stun, pero el rival nos va a hacer mucho daño. Vale, perfecto, perfecto. Nos estunea. Nosotros a él. Primera rondita que nos llevamos. Bastante, bastante. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. Aquí ya hay que pensar un poco con la cabeza. Que no con los pies. Esto y esto va a ser así para que esté todo bien alejadito. y tiramos con ma... Mega caballero ahí atrás. Tiene un razonamiento de ser y soy consciente. Vale, bolazo de fuego que se lleva el rival. Nos quitamos al mega caballero. O no. Esa ulti que entra muy bien. La bola de fuego que le va a lanzar el mago. Vale. Amigo mío, si me dices que yo gano esto, no me lo voy a estar creyendo. Te lo puedo asegurar. Y te juegas... Todavía le faltan dos por jugar. Cuidado. Voy a jugar esto aquí. Y no voy a jugar nada más. Llevamos ventaja de tres. El rival tiene once delixir. No ha jugado al príncipe. Que es lo que va... Vale. Vale, vale. Ha sabido jugarla. Ha sabido jugarla. Esta se la lleva él sin ningún tipo de problema barra argumento. Pero, pero cuidadito que ahora sabemos todo lo que tiene el rival. Madre mía. Si hubiésemos tenido la cura, yo no sé si nos llevamos esto, ¿eh? Madre mía, tío. Escúchame que le pasa a ese tritón, tú. Tío, tío, tío. Tritón, relájate, relájate. Que llegas a llevarte esto y yo me voy, me voy. Me voy o por ahí o por ahí. Porque como... Bueno, da igual. Bien. Tenemos mucho delixir que gastar. Voy a hacer esto aquí. Que creo que está muy bien. Creo que vamos a hacer esto y necesito un príncipe. Ah, no. Tenemos un montapuerquitos. Cuidadito. Creía yo. Vale, pues esto aquí. Y... Bueno, como creía que teníamos un príncipe oscuro porque me ha dado una pequeña embolia, voy a dejar que el príncipe se cargue a mi mago de fuego otra vez. Porque así de especial soy yo. Y ahora después ponga el montapuercos para que... Para que lo vayan... Se vaya sacrificando por el equipo. Vale. Perfectísimo porque... Madre mía. Es que no tiene... No tiene sentido. A ver, a ver, a ver. Cuidado esa ulti. Cuidado esa ulti. Cuidadito con las ultis. Cuidadito nos llevamos esta partida, tío. ¿De verdad va a funcionar bien este equipo y todo? ¿De verdad va a funcionar bien? Pregunto. Es que sí. Sería increíble. Imagínate ganar otra partida así. Yo me quedaría bastante locuelo. Bueno, una reina arquera. Una reina arquera que me agrada. Siempre me caen bien. Entonces voy a salir tranquilito con mi espadachín de las tinieblas. Que es una unidad que pega. Pega bastante. Pero más pega la reina arquera con toda la composición. Y tiene un mega caballero para aguantar. ¿Vale? Es decir, la acepto tal y como es. Así que el espadachín ahora que le diga mira, te voy a explicar una cosa que no me ha permitido. ¡Eh! El daño lo ha sufrido. No sé si es un bug pero me parece totalmente aceptable. No sé ustedes cómo lo veréis. Yo lo acepto. Bien. ¿Te imaginas que no es un equipo de arqueros? Porque amigos míos yo que estoy aquí preparando todo mi mi wombo combo mira el conejito el ruidito que hace vamos a curar aquí y no voy a hacer nada más por ver lo que juega y ya colocar la inferno guardia y porque me ha salido la mejora del tritón y se ha dado todo a la vez pero tengo que decir que estoy un poco nervioso una princesa y ya está y ya está tío eso es un poco cruel hacia mí persiana por supuesto ha mejorado a la princesa te vayas a creer que no eh vale eso también está bien eso también está bien pum no me importa del todo a ver a quién pega perfecto a quién tienes que pegar y tú curas eso es bien 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 a ver donde ha jugado el mega caballero es un tema porque yo ahora tengo que colocar muy bien al montapuerquitos montapuerquitos anyway como se suele decir coloco a la inferno guardia aquí y le voy a ceder el turno rival vamos ganando por por dos entonces que termine de colocar su estrategia sus minis que son diez es decir tiene que colocar cuatro cinco seis siete ocho nueve le da el elixir justo pero bueno y si yo anticipo su jugada así es decir esto es lo más risky que he hecho en mi vida a último segundo bueno no no entiendo muy bien cómo está jugando el rival tío es decir la jugada que ha hecho no es mala ciertamente porque bueno se ha asegurado el tema de a ver la bola de fuego a ver la bola de fuego uy qué bien la princesa se fue a tomar viento qué bien nos ha salido la jugada al final chicos qué bien nos ha salido y nos curamos y nos llevamos esta rondita incredible no sé si es el mismo rival de antes hipernova amigo mío quién eres tú quién eres tú no voy a hacer nada supongo que si eres una una reina vienen con todo las reinas arqueras ya o qué ya ni ni se cuestionan cómo jugar tío dicen a ver eh princesa tío un poquito de de técnica man que sea no es que a ver que yo soy igual si visteis el vídeo de ayer de la condesa es exactamente igual ciertamente no pero pero yo que sé perdón perdón es que me pongo un poco hater sabes y y me pueden las emociones voy a colocar esto aquí que hace ruido de un conejito y no me ha salido nada más de placer entonces voy a jugar a la centinela a la centinela no sé por qué se llama centinela no vale este sí es un una reina arquera clásica la verdad que se va a meter una bola de fuego y que hemos conseguido tunear justitos vale vale me parece totalmente aceptable lo que has hecho y totalmente aceptable que yo me lleve esto con una bola de fuego de el infierno bien ahora el rival tendrá que defender sus unidades que está jugando ahí además a una unidad bastante curioseta tenemos elixir para hacer esto y tenemos elixir para hacer esto también que me agrada un montón el rival va a tener que poner algo delante sí o sí por el único y mero hecho de que tiene que defender la bola de fuego y juega eso que bueno lo va a defender justito es decir justito además cuanto menos la ulti que hemos podido meter justita de nuevo no sé si nos da para vencer nos curamos mucho uno x dos tenemos que curarnos uy la cura como ha entrado y como nos llevamos esta ronda que locura última ronda última partida contra otro tritón y encima sale las cosas de duplicarse que a mi la verdad no es que me agraden en especialidad madre mía y me sale el tritón el cual voy a ignorar con la fuerza de los mares como se suele decir y voy a jugar esto así ¿por qué lo juego así? porque el rival es un agonías y yo lo sé ahí está el rival es un agonías pero ha copiado casi nuestra jugada no sé a quién le ha salido mejor creo que a nosotros diría que sí diría que sí la verdad pero creo si nos está jugando la misma va a ser un tema aunque hay una versión full magos todo poderosa bien aquí hay que pensar con el el cerebro al 300% y mi cerebro ahora mismo va como una canica y nos vuelve a salir esto tío madre voy a jugar la de la de stunear y voy a pasar turno porque no puedo hacer nada más ciertamente creo que que es una buena partida para la guarden con la última mejora eso es totalmente cierto porque hay de momento cuatro unidades enemigas que lanzan su ulti y que permiten recargar a la nuestra el rival que mejora su maguito de fuego vale lo acepto hace más daño eso también lo acepto y no entiendo por qué pero el suyo ha lanzado la habilidad antes lo voy a respetar porque no tengo otra pim pam y metemos golpe vale se lo lleva el rival al limitísimo y más allá a ver uno dos tres oh ma y gare lo que acaba de ocurrir aquí fue impresionante bien wow pero wow a un nivel estratosférico wow a un nivel estratosférico te lo prometo si esto lo que acabo de hacer es una muy mala jugada porque el rival tiene 15 de elixir 15 es decir ahora se va a poner a bailar samba pero si no chicos si no es que no sé si nos está jugando la misma versión y deberíamos jugar safe pero me puede la agonía y la destrucción nos está jugando la misma versión nos está jugando la misma versioncita amigos míos esto va a ser una guerra que hemos ganado madre mía tío madre mía como funciona esto y yo que creía que no nos iba a funcionar nos hemos quedado a una partida de subir madre mía está fresh está fresh el equipo en fin espero que os haya gustado yo me lo he pasado como un niño chico nos vemos mañana yo mira yo moviendo la tablet aquí recordad que me podéis dejar los comentarios que queráis y si has llegado hasta aquí puedes poner la guarda humilde y centilena infernal del infierno dale like bye bye no no